La agenda ha paralizado al gobierno y eso le hace mal a la gente, eso es lo que a mí me incomoda mucho. Cuando un gobierno no logra desactivar una bomba, los que sufren las consecuencias son los ciudadanos que como lo decían aquí en el panel, les cuesta llegar a fin de mes. Tenemos miles de familias, Gonzalo, sin agua potable en sus casas y se despilfarra la plata de esta manera en el ministerio, yo diría de los ministerios de más alta sensibilidad porque estamos hablando de la línea de acampamento, estamos hablando de la vivienda social. Muchos comités cuando van a pedir al ministerio plata para comprar un terreno le dicen que no hay plata y había harta plata, 43 mil millones para la línea de acampamento fue lo asignado en 2023. Pero estas fundaciones se comenzaron a llevar la plata de una manera absolutamente, yo diría, irregular. No hay que meter a todas al mismo saco, eso es cierto, pero aquí hay hechos que tienen que investigarse. Esta fundación, porque mira, Gonzalo, todos en política generalmente tienden a querer ser generales después de la batalla. Yo comencé como presidente de la Comisión de Vivienda a denunciar esto y yo dije que esto era una caja de Pandora. Cuando recién partió el caso de Democracia Viva, hicimos un llamado a la fiscalía, en este mismo programa dijimos, la fiscalía ojalá que actúe de oficio y comenzó a actuar de oficio y lo está haciendo bien y rápido y me parece súper bien por la justicia para que se llegue a los responsables. Pero esto es una caja de Pandora. Estamos descubriendo que Urbanismo Social no solamente recibía plata del mismo, recibía plata de los gobiernos regionales, para otras materias que no eran la de vivienda. Y aquí, mientras estoy sentado en este programa, acaba de llegar la información que también recibía plata en un municipio. Irás y Hasler le pasó 121 millones de pesos a Urbanismo Social. O sea, estos señores eran realmente extraterrestres. Debe ser Irás y Hasler pasando 127 millones a Urbanismo Social. Por eso digo yo, o sea, no solamente pedían plata a través, ellos formaron aquí, tienen que haber responsables políticos. Cada día que pasa, el daño que le está haciendo Jackson, por ejemplo, al gobierno es grande porque él formó a este grupo de jóvenes líderes. Son sus amigos, los de los carretes, con quienes compartían. Él los formó. O sea, ellos crearon claramente un modelo para financiar a su gente de su partido y eso se está descubriendo. Y se le hace un daño al presidente porque, mire, con esto termino la idea. Yo salí aplaudiendo al presidente Boric cuando dijo caiga quien caiga y no hay que meter las manos al fuego por nadie. Y 48 horas después sale defendiendo a un Ceremi que ya no tiene dónde seguir en el cargo del Maule. Si quisiera su presidente Ceremi Hernández, debiese irse para la casa porque le está haciendo un daño tremendo al presidente. Usted, usted sabía, usted venía de Urbanismo Social. Usted firmó los decretos cuando todavía era parte de ese organismo, de esa fundación. Entonces se le hace un una responsabilidad política. Aunque sea una persona muy proba, yo quiero reconocer eso en Carlos Montt, una persona proba, pero que lamentablemente por el lado de él pasó toda esta situación. Y cuando por el lado tuyo pasa toda esta situación y eres ministro, lamentablemente tienes una responsabilidad política. Fíjese lo que está diciendo el senador Fidel Espinosa. Está acá. Se le asignan 121 millones de pesos a esta fundación que se llama Urbanismo Social para diseño de arquitectura y especialidades, rehabilitación de un inmueble para una empresa, para una fundación que ni siquiera tiene ese giro. Gonzalo, pero mira, disculpa un poquito. Gabriel, mira, disculpa. Si es tan grave, cuando sepamos cuál ha sido el aumento de plata, porque esta fundación Urbanismo Social sí trabajaba antes con los diferentes gobiernos. Pero cuando sepamos, cuando sepamos cuánta plata, cuánto creció, 300, 400% en estos 18 meses, ahí, ¿no es cierto?, comparto plenamente con lo que decía Gabriel que convirtieron al ministerio más sensible, el que además tiene un prestigio internacional. Vivienda, perdóneme, están echando abajo un prestigio, la vivienda sin deuda no la tiene en otros países. Los funcionarios del ministerio son funcionarios probos. Yo nunca he tenido, he visto un problema de probidad dentro del ministerio hasta este caso. Por eso estoy muy molesto, porque yo he trabajado con la vivienda, los temas de vivienda toda mi vida. Hoy día he aparecido esa comisión y tengo rabia porque cada peso que se ha despilfarrado en estas fundaciones son casas menos para la gente, son menos subsidios de arriendo para la gente, son... porque mira, esto es los campamentos, disculpame, ir a inventar esto para llevarle a la gente, ¿no es cierto?, habitabilidad y cuando a la gente lo que tenemos que hacer es sacarla a los campamentos, no irle a dejar más cosas para que se queden en los campamentos, hay que darle subsidios a la gente en los campamentos para que se vayan a vivir en lugares dignos. Esto va a dar el sumario al Seremi. Y sumario al Seremi, disculpa. O sea, ¿no conoces otro caso con sumario a un Seremi? Yo nunca, en la vida sin un Seremi, a un Seremi, discúlpame, o se le pide la renuncia porque ya no tienes la confianza de él, o lo ratifica porque tienes la confianza en él. Pero esto que inventó Monte ahora debe ser un sumario, la verdad. Detengámonos un poquito en ese punto, a ver, porque acá hay dos personas y, Euge, aguántame un poquito con el video de Catalina Pérez y licencia médica porque la diputada metió licencia médica. Pero como les gusta esta palabra y a Paré les gusta esta palabra, encapsulemos este tema, les parece, en Montes y Jackson. Aquí lo que está pasando, Gonzalo, es mucho más profundo. Yo quiero felicitar públicamente a Fidel Espinosa porque ha recibido incluso amenazas por tener que destapar esto, incluso tener que decir que Carlos Monte es que es un hombre probo, sí, es un hombre probo, pero yo conozco a Carlos Monte hace muchos años, es un hombre muy probo, pero parece llegando no solo tarde, sino que además negligente. Yo creo que él encargó esto a gente que realmente venía a expoliar al fisco, así de simple. Y aquí hay un tema súper delicado. La Fundación Urbanismo Social no solamente es lo que dice Fidel, el aumento que vamos a ver cómo experimenta a partir de que Boric llega al gobierno. Ese es el tema más delicado. Pero Urbanismo Social tiene, además de estas donaciones de municipios como Santiago, tiene un negocio adherido a la Fundación. Tal cual, que es de seguridad. Una empresa de seguridad, a la cual Pedro Aguirre Cerda le pasó 20 millones de pesos, no me acuerdo exactamente el momento, pero era mucho más. El moble le pasó 520 millones. 520 millones de pesos, perdón, 520 millones de pesos. Eran 520 millones de pesos. Bueno, le pasa 520 millones de pesos. ¿Quién es el encargado de seguridad de Pedro Aguirre Cerda? Un militante de Revolución Democrática. Que aparece en fotos con Daniel Andrade. Entonces todo se empieza a conectar. Hay una red. Esto es una red, esto es un mecanismo. Esto es una red de corrupción. Que está saliendo por todas partes. Y el presidente no quiere, o no puede, o no ve, o sencillamente ya perdió el rumbo completamente. De lo que tiene que hacer. El presidente abdicó. Presidente, usted no puede abdicar. Le quedan tres años de gobierno. Usted tiene que aquí arremangarse. Hacer un cambio ministerial. El ministro Romontes ya no resiste. No resiste. No porque no sea una persona aprobada, porque lo ha sido toda su vida. Pero tiene una lentitud en la solución de este problema brutal. Carlos Montes era un hombre que cuando uno estaba en el gobierno era muy duro con uno. Muy duro. Muy duro. Uno llegaba al Congreso y era de esos senadores que no eran simpáticos. Y él mismo siempre lo ha dicho. No tiene buen carácter. Pero aquí no se trata de carácter. Aquí se trata que él no tuvo el carácter para parar lo que estaba pasando en su propio ministerio. Su propia subsecretaria. Metía en esto. Quiero solamente poner un punto más. ¿Por qué quieren encapsular en Fundación Democracia Vida esto y no lo quieren llegar a urbanismo? ¿Por qué se hace un sumario, un Ceremi? Yo trabajé en dos gobiernos. Estuve en gabinetes de dos ministerios. Los Ceremi o se confirman o se echan. Así de simple. Es un funcionario de exclusiva confianza. ¿Y por qué se quiere mantener al Ceremi? ¿Por qué se quiere mantener al Ceremi del Maule? El Ceremi del Maule mintió. ¿Descaradamente? Mintió. Porque cuando se hizo una licitación donde el único oferente de esa licitación para que se le transfieran plata fue urbanismo social, el Ceremi le contó al presidente que él no tenía nada que ver porque él había sido un trabajador y él se había inhabilitado. Pues resulta que ayer se descubrió que cuando se hizo la licitación y se abrieron las bases de licitación, el Ceremi no se había inhabilitado todavía. Por lo tanto, fue parte de esto. Entonces, es muy grave. Y no quieren llegar a la Fundación Urbanismo Social, y aquí termino Gonzalo, no quieren llegar a Urbanismo Social por una razón, porque ahí van a llegar a Jackson directamente. Todos los caminos conducen a Jackson. Ahí están la cabeza del Frente Amplio y particularmente Revolución. Déjame leer un poquito esto. Mira, esto lo dice la Paula Comandari, periodista de Canal 13. Le mando un cariñoso saludo a la Paula. El problema en el Maule es que el Ceremi Rodrigo Hernández, Revolución Democrática, entre paréntesis, se inhabilita el 30 de septiembre del 2022, un día después de que la Ceremi recomienda adjudicar los recursos a Urbanismo Social, la ONG que integró durante siete años esta misma persona. Clarito. A ver, Pancho Rigo, ¿puedo confidenciar algo? Fidel, Fidel y puedo contigo, Pancho. Solo para confidenciar algo, porque yo quiero que lo veas tú, Gonzalo, yo quiero que lo veas el país. Yo comparto con Gabriel el sentido de lo que acaba de decir, y yo también lo dije en mi momento, de que Carlos Montes no es una persona corrupta, es una persona probada. Pero llegó tarde, a todo como lo dije. Mire, esto demuestra que ha sido poco dialogante y, como le dijera, poco dialogante y soberbio al ministro. El día domingo 25 de junio, yo le mandé este mensaje. Yo estoy viendo el chat que tiene el senador con el ministro Carlos Montes. Donde yo le digo, lo que se da a destapar de Urbanismo Social es más grave que los actos a gastar. Están protegiendo al Ceremi del Maule. Se lo dije a su jefe de gabinete hace varios días y con el mayor de los respetos. Pero ustedes jamás responderán porque miran en menos a los que somos de regiones. Hay que tener apellido de otro tipo para que no nos miren en menos. ¿Por qué lo digo? Porque, claro, ellos forman parte de la elite de la política y cuando un parlamentario elegido por su gente de la región no nos miran de otra manera. Esa es la verdad. Pero nosotros nos vamos a hacer respetar, ministro, siempre. Porque nosotros fuimos elegidos. A diferencia de usted, que está ahora... Usted tuvo un cargo de elección popular, pero hoy día está en un cargo designado. Y usted se debe responder a los chilenos, ministro. Y usted no lo ha hecho bien en este caso. Fue un muy buen senador, nadie lo niega. Pero como ministro, la verdad que ya no hay nada más que hacer. Pancho Río, después voy contigo, Valeria. El problema de estos muchachos no es que hayan metido las patas. Metieron las manos, ¿cierto? Entonces, acá cuando el senador dice, es importante ver en cuánto ha aumentado el gasto. Hay un datito que se está dando vuelta en la agenda pública, que es un dato relevante respecto a las asignaciones de trato directo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. El año 2021, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo adjudica por trato directo. Designación adeo, cabrón. Así de simple. Te elijo a ti. Te elijo a ti para pasarte 500 palos. 16% de su presupuesto. Después sube al 46%. El 2022 sube al 46.6%. Ese ya es un datito que a ti te tiene que llamar la atención respecto de cómo se están adjudicando estos trato directo. O sea, un ministro tiene que ver eso. Un ministro. Y si un ministro no lo ve, es porque o lo están ocultando la información, como lo hizo Tatiana Roja, o el ministro está mintiendo. Porque uno de los dos está mintiendo, ¿cierto? Ahora, en particular, respecto a Rodrigo Hernández, que es el serenio de vivienda del MAULE, ¿cierto? Militante de Revolución Democrática. Lo grave de esto es que este muchacho venía de esta fundación, Urbanismo Social. Trabajó seis años en la fundación. Fue el director jurídico de la fundución. Y cuando el presidente de la República, Gabriel Boric, sale a brindarlo públicamente, ¿qué dice Gabriel Boric? Él estaba inhabilitado en el proceso en que se toman las decisiones respecto del trato directo. Salvándolo, préstandole ropa a su compadre, a su amigo. En la misma tarde, el ministro de Vivienda dice, no cuadran la fecha. O sea, alguien aparte le está mintiendo al presidente de la República. Ya, eso sería suficiente para que renunciara. Granísimo, granísimo. ¿Cuántos convenios firma Urbanismo Social? El primero con el Servio, 577 millones de pesos. El primero de ellos firmado el 1 de diciembre del 2022. Y el segundo con la municipalidad de Pedro Aguero Cerda. ¿Y por qué esto es importante? Porque el alcalde de Pedro Aguero Cerda, Luis Astudillo, el doctor del pueblo. ¿Ustedes saben dónde trabajaba Daniel Andráez? Daniel Andráez, el pololo Catarita Pérez. El asesor de defensa. El asesor de defensa, ¿cierto? ¿A quién le boleteaba en el 2022? No, no me cae que es Luis Castillo. Así es. A Luis Astudillo. A Luis Astudillo. El Pedro Aguero Cerda, un millón cuatro. Un millón cuatro. Y vive en Pedro Aguero Cerda. O sea, este señor Andráez le boleteaba al de Pedro Aguero Cerda, asesor del ministerio de defensa. No, no, no. En distinto momento. En distinto, bueno, pero el hombre... Es que no sé, hay que... Espera. Hay que no se sabe tampoco. Porque el contrato que tengo yo, Andráez Chobar, Daniel Francisco, encargado de elaborar la política ambiental de la comuna, Pedro Aguero Cerda. Ah, o sea, ambientalista también. Es ambientalista también. En el año 2022, ingeniero civil mecánico, ingeniero civil mecánico, el contrato para mí está fechado del 7 del 02 del 2022 hasta el 06 del 08 del 2022. Pero puedo seguir, porque por transparencia los podéis ir viendo varios. Pero ahí está, amigos de CIPER, a los muchachos de CIPER que ahí están calladitos. Ah, calladitos. Háganla rega. Valeria, Valeria, Valeria. Quiero escuchar a Valeria Carcavo porque ella... ¿Por qué CIPER está callado? Porque Juan Pablo Luna es parte del directorio de CIPER y de Urbanismo Social. Ah, no, no. Entonces empecemos a decir las cosas. ¿Quién está? A ver, no, no. ¿Quién es la revolución democrática? ¿Quién es la revolución democrática? Gonzalo. Lleve María, ¿tú me estás diciendo que CIPER... Sí. Porque había un tweet esta semana que decían ¿Por qué CIPER no cubre nada de esto? Sí. Juan Pablo Luna es parte del directorio CIPER y es parte del directorio de la Fundación Urbanismo Social. Búsquenlo en la página. Otro en el exo, Gonzalo. ¿No te dicen nada? Otro en el exo. El exo de gabinete del ministro Giorgio Jackson hoy día, el señor Vela. También es parte. También viene de Urbanismo Social. A ver. Los nexos son... Es una red que el señor... No, no, no. Es una red montada en todo Chile. No solo por Jackson, ¿ah? Ojo, es Jackson y Cripi. Cripi está escondido en el segundo piso. Fíjense, esto a todas luces... Pero Cripi está escondido en el segundo piso. Y voy a hacer cargo. Eugen, me hago cargo. Esto a todas luces es una red de corrupción. A todas luces es una asociación ilícita para defraudar al fisco. Valeria Cárcamo. Bueno, primero darte las gracias porque estás acá. Eres de Revolución Democrática. Y eso. Bueno, agradecerte. Y darle la cara. Claro, acá va mi posición. Y acá hablarle a esos ex militantes. Y la suspendida, ¿cierto? ¿Cuál es la obsesión con la plata? ¿Cuál es la obsesión con el poder? ¿En qué momento entendieron que eran invencibles, que eran superior al resto? Estoy feliz de que se hayan expulsado porque dañaron a la democracia y la credibilidad. Que se investiguen a todos los que tengan que ver con Revolución Democrática y las fundaciones. No son militantes dignos de este proyecto. Jamás acudí y jamás respaldé la superioridad moral. Lo encontré un absurdo. Lo encontré porque no hay absolutamente ningún político hoy en día que esté por sobre el otro en temas morales. Y yo creo que acá va mi descargo. Acá si estoy hoy día es porque hay muchos que están dando la cara. Por responsabilidad de terceros. ¿Pero qué pasó con el resto? ¿Que eran cercanos? ¿Por qué no denunciaron? ¿Por qué no fiscalizaron? Esa no es la forma de gobernar. Insisto. Si acá se tiene que expulsar. Si se tiene que condenar penalmente. Si se tiene que perseguir, renunciar. Se tiene que hacer. Porque acá nadie los va a cuidar. Ningún militante de Revolución Democrática, nadie los va a cuidar. Ojo, ojo. Que no vayan justo por pegadores. Eso es lo que me está diciendo. Que nadie, que nadie, absolutamente nadie dentro del partido, por muy ministro, por muy militante, por muy senador o por muy diputado, se les va a cuidar. ¿Y por qué usted es generalizado cuando era la cara de dinero? Lo nuevo que estaba diciendo ningún ministro, lo reitero. Todas las personas de Revolución Democrática. Hay frente amplio también. Que estén ligados, se les tiene que investigar al fondo. No dejen, por ejemplo, si se habla de urbanismo social, ¿cierto? Urbanismo social, si no me equivoco. Que se investigue hasta el final y que se condene desde el día uno. Y acá va mi mensaje, algo que mencionaban efectivamente sobre las regiones. Yo también soy de las regiones. Y mi mensaje también es para la militancia de Revolución Democrática. Y yo creo que independiente de que la directiva nacional, y está bien que lo hayan hecho, que se haya recurrido a la Contraloría, que se hayan querellado, que hayan expulsado a los dos vinculados Andrade, ¿cierto? Y Contreras, que se suspenda la militancia Catalina Pérez, porque independiente de que sea diputada, responde igual como cualquier otra persona. Es una militante más. Son los que tienen que dar la cara a las regiones. Concejalías tienen que dar la cara, porque ciertas cúpulas de poder hacen lo que quieren. Así que le mando de verdad todas las fuerzas, e insisto, las bases militantes de Revolución Democrática, no tengan miedo de tomar el poder. Cualquiera puede ser presidente o presidenta de un partido, y nosotros podemos incidir directamente en la política. ¿Usted está dispuesta, Valeria? ¿Usted está dispuesta, Valeria? Independiente... ¿A qué? ¿Va a tomar el poder ahí? Yo no puedo adelantar nada. Insisto, creo que si voy a hacer algo, todos son las decisiones de las bases. Yo no puedo ser ni de lotes que cierren en conjunto quién va a tomar el poder. Esto lo resuelve la militancia de Revolución Democrática, insisto. Si el día de mañana se toman decisiones, si la presidencia de un partido lo tiene que tomar, por ejemplo, una concejala en Puerto Montt o de Calbuco, que lo haga. No tengan miedo de tomar el poder, insisto. ¿Ya se ofreció Brito, creo que para...? No sé. Pero déjame hacerle una pregunta, porque acá, yo estoy viendo de Lavalle, que lo hace muy bien, es defender esa minuta articulada por parte de Revolución Democrática, para ver lo que vamos a decir comunicacionalmente. Porque no solamente se la ha escuchado a Lavalle, también se la escuché a Gonzalo Inter, o también se la escuché a Diego Ibáñez. Entonces, cuando ellos están diciendo que acá no pueden pagar justos por pecadores, o que no podemos generalizar cuando son hechos aislados, es democracia viva, parece que son hechos aislados sistemáticos. Yo, amiga, con todo el cariño del mundo, pero veo cierta hipocresía en el argumento, o al menos no están manteniendo la línea argumentativa. Porque eran ustedes mismos, tus parlamentarios, tus senadores, pero tus diputados, tus dirigentes, los que señalaban públicamente que respecto de carabineros, siempre van a generalizar. Es la institución la que está podería. Vamos a disolver a todos los carabineros, Emilio Schneider, vamos a disolver a carabineros, vamos a refundar. Parece que no cuadra. Entonces, si el argumento cambia, dependiendo de quién es el agredido comunicacionalmente, en este caso, Revolución Democrática, yo, amiga, con todo el cariño del mundo, veo hipocresía. Y yo creo que usted no está para eso, porque usted siempre ha sido de una línea. No estaba a andar defendiendo con caballos cojos, ¿o no? Acá, sí. Yo creo que incluso pasó, lo expliqué, lo expliqué, a ver, hay diferentes... Mira, lo ideal es que siempre estemos todos en una misma línea desde la militancia de un partido político. Esto realmente, a muchos militantes que no participamos de estas cúpulas de poder, somos los únicos que respondemos. Y, ojo, 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 ojo. Pero espérenme, espérenme, porque en su momento también hablé, por ejemplo, de la refundación, refundación de carabineros, ningún problema. Hablé también de la eliminación del Senado, ningún problema, pero ¿qué he dicho? Perdimos, perdimos. Durante 30, durante varios años, ustedes se dedicaron a vilipendiar los 30 años de una manera sistemática y a la política completa. Completa. Sin separar buenos de malos. No, no, aquí todo ha hecho. Esta separación que nosotros hemos hecho, es decir, el ministro Montes, un hombre pro, eso ustedes no la hacían. Eran todos los drones, había que sacarlos a todos, que se vayan todos como en Argentina. Entonces, ojo, porque yo esta minutita la vengo escuchando, esta minutita del, no, aquí hay unos que son buenos y que tienen que dar la cara contra los malos, que se robaron todo y que tuvieron ansias de poder. Conmigo es sano. Ahí, Cristina. Es que las instituciones tienen que trascender a las personas, ¿no? Por eso si tienes algunos personajes que cometen delitos en carabineros, la institución Carabineros de Chile sigue. Por eso no hace falta refundar, sino controlar, fiscalizar, que no pasen ese tipo de cosas, ¿no? No, evidentemente. Hoy día ya sacó la segunda su portada, la sacó por Twitter, como suele hacer siempre, y dice esto. Informe reservado a dirigencia regional. RD, lo de Antofagasta, se intentó en otras regiones. Esto se viene, exacto, esto se viene intentado en todos lados. Eugé, Eugé, mira, quiero ir contigo, Karim, pero Eugé, quiero que me prepares. La licencia médica que tiró la diputada Catalina Pérez, prepárame, prepárame estas tres. Licencia médica, video de Catalina Pérez, porque trataron de encapsularlo donde ella misma lo dice, y la portada de la segunda, porque ahí se, es que quiero ir con ese lado. Acá está la portada. Fíjense lo que dice, esto es decisivo, dice, lo de Antofagasta se intentó en otras regiones. Esta figura de Antofagasta, ya se está reconociendo, esta figura de Antofagasta se ha intentado en distintas regiones sin éxito. Bueno, menos mal, sin éxito. Seremi Rodrigo Hernández no tiene causas asociadas. La compañera Daniela Dresner tampoco tiene una causa directa. Las estrategias del gobierno de salir a respaldarla, la agradecemos. Lo que se ve afectado es el proyecto del gobierno. Se trabaja en una estrategia en conjunto. Esto es parte de un informe reservado a la dirigencia regional. Pero se confirma que este mecanismo, este sistema, se intentó, lo cual se hizo, hizo un modelo de negocio para hacer un fraude al fisco en distintas regiones. Karim. Acá lo que hay es malversación de caudales públicos, es fraude al fisco, es cohecho, negocio incompatible. Y también podemos decir, asociación ilícita. O sea, acá es, no sabían gobernar, sabían robar, pero sabían robar mal también. Entonces yo creo que aquí lo que estamos viendo, y es el llamado que uno le hace al presidente de la república, porque el daño que le hace, primero, dejar que se robe fondos, además que son sensibles, gente de campamento, gente pobre. Además, el daño a la fe pública, que quienes estamos haciendo cargos públicos es tremendo. O sea, cuando llegue, no sé, Jackson al Congreso, tú o yo, ¿cómo vamos a poder tener confianza en lo que nos están presentando? Entonces yo le pido al presidente que se pongan los pantalones, que se pongan los pantalones y ver de qué está hecho, porque hoy día el daño que se hace es enorme. Entonces yo creo que aquí para robar se requieren cómplices, y aquí yo creo que hay cómplices que siguen hoy día gobernando. Entonces, para mí eso es impresentable. Le sirvió, hubo un hecho lamentable, ¿no es cierto?, todo lo que ha ocurrido en la semana con el tema climático, pero apagó un poquito las cosas. Pero hoy día, ¿no es cierto?, tenemos que empezar a ver respuestas. Yo creo que aquí sabía lo que pasaba, yo creo que el problema no es el DRD, fue parte del problema. Entonces yo lamentablemente sé que quieren seguir liderando el proyecto, pero yo creo que ese proyecto ya está muerto. Pero lo que yo creo que el problema hoy es del gobierno, el problema es de Chico, Chile. O sea, acá el daño que se ha hecho es enorme. Aquí la gente confió y esto se transformó de un gobierno a una asociación para robarle a la gente. Senador Karim, usted habló de cómo vamos a recibir a Giorgio Jackson en el Congreso, con qué nivel de credibilidad, cómo le vamos a creer en algo. Habló Giorgio Jackson, póngame por favor en el wall. Jackson, ahí está. Ministro Jackson por lío de platas en el Mimbu. Un lío, es tu lío. Dice, no creo que tenga sentido generalizar a toda una generación por un hecho particular. Yo concuerdo. No, 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 esto es una manera. Yo que soy un detractor, yo concuerdo 100% con ese titular. Porque no hay que generalizar en todos los jóvenes lo que pasó. Yo concuerdo. Hay que buscarlo en tu entorno, Giorgio. Giorgio, ahí están los responsables. Son tus amigos con los que fundaste RD, con los que trabajaste. Hasta la mamá le metió a trabajar. Yo no me voy a meter ahí en su casa ni en su familia. Pero sí lo que quiero decir es que no te hagas el desentendido. Tú tienes una responsabilidad mayor en todo esto, Giorgio. Pero también comparto que no toda la generación de jóvenes están involucrados en esto. Porque yo creo que la mayoría de los jóvenes que vienen en la política con una buena herramienta para ayudar a la gente, también están indignados. Y lo que está pasando dentro de RD, que entre ellos mismos se están asesinando, porque si ya están apareciendo los WhatsApp de sus instrucciones partidarias, quiere decir, no es cierto, que hay una descomposición total de la colectividad. Y eso también es tremendamente grave. Y quiero terminar compartiendo con Karim. El presidente aquí tiene que tomar decisiones, aunque sean dolorosas. No puede Jackson convertirse en el Ginspeter de Piñera. Cuando Ginspeter comenzó a cometer errores, Piñera tuvo que sacarlo con dolor, porque era su amigo. Aquí, aunque Jackson sea su amigo presidente, tiene que sacarlo. Aunque Monten le tenga a usted una idolatría como persona, tiene que sacarlo. Porque si no lo hace, cada día que pasa es un daño enorme al gobierno. Fidel, ¿ustedes creen que lo van a sacar o no? ¿Qué cree usted? Su experiencia. Lo que pasa es que yo no sé hasta cuándo Boric, que yo conozco a Boric, el de diputado, y este no lo conozco, pero hasta cuándo el revolucionario va a ser presidente. Porque si deja que siga esto pasando, van a enterrarse todos juntitos en la tumba. Entonces, yo creo que él tiene que dejar de pensar en su lote de amigos. Yo sé que era cualquiera de ellos el que tenía que llegar al poder, ¿no es cierto? Entonces, están en grupo. Pero el grupo se rompió. Y hoy día usted tiene que ser presidente de la república y dejar de ser amigo de sus amigos. Y además tiene que hacer pagar responsabilidades políticas a quienes lo traicionaron, presidente. Si estas personas lo traicionaron, porque usted es una persona de prueba, correcta. Y estos fueron unos traidores con usted. Y eso tiene un costo que va más allá del costo político. Ojalá que la justicia llegue a determinar todos los delitos que están asociados y que nos miraba muy bien Karim.